el centro cristiano peniel y bueno qué pasó alexis cómo estás muy bien me da mucho gusto saludarte hoy alexis este pues estoy viendo que esta nueva onda de la música como que está pegando muy fuerte verdad así es este cómo ves aquí en oaxaca ese nuevo mover de la música pues está pegando muy bien la gente tenía muy buena aceptación ayer antieri gracias a dios hermano son letras mía música mía ahí en cancún trabajamos con un día que se llama armin que ahí hacemos todo el trabajo y todo está saliendo bien para la gloria del señor tiempo llevas en el ministerio de la alabanza lo que empieza empieza tiempo como año y medio cinco años trabajando ocultamente ya sabes ahí para el señor y el señor se encarga de levantar a la persona cuando no es fiel así es alexis cómo te sientes en oaxaca alexis pues es un gusto tremendo la verdad porque uno no se imagina dónde el señor lo puede mover por ejemplo uno es de cancún y es de méxico pero pero el señor es el que respalda las cosas y siempre él es el que te lleva te lleva a lugares que tú no te imaginas bien alexis hoy y en especial aquí en el centro cristiano peniel cómo ves a la chaviza cómo ves a los hermanos es gente muy muy metida con dios la verdad es que yo creo que dios va a levantar un una juventud aquí tremenda que va a impactar a oaxaca yo lo que es este material pues obviamente le estará viendo mucha gente qué mensaje le envías a los chavos que aún no se integran al mover de dios a mover el cristianismo mira yo quiero decirte algo de que no sigas llevando esa vida que llevas porque un día te vas a arrepentir de todo lo malo que has hecho tienes que ver que la cosa que tú estás llevando así como vas es algo que en realidad te va a llevar algo malo la consecuencia de tu pecado te lleva algo malo dios te puede liberar hoy dios te extiende las manos a través de este medio que nos estás viendo dios te dice te ama y dios puede darte una mejor vida ya sea que estés en la drogadicción chaval tú que estés en la prostitución que estés viviendo lo que estés viviendo mira dios es justo dios es fiel que dios perdona lo que estés haciendo no importa cómo estés como te vistas como estés yo siempre te va a ver con ojos de misericordia un día yo estoy así como estás tú pero dios tuvo misericordia de mí y creí en él y hoy mi dios me cambió amén y también lo puede hacer contigo así que tú decides si toma la decisión de aceptarlo o rechazarlo como dice una de las canciones que tengo en el disco tú decides es tu decisión pero dios déjame decirte que yo siempre va a estar con los brazos abiertos no importa cuántas veces tú le des la espalda él siempre va a estar contigo dios te bendiga lo único que te digo es que sigas adelante y que busques del señor búscalo él es justo si alex es que bueno que les das este mensaje porque seguramente este material mucha gente lo estará viendo especialmente los jóvenes que ya ves que en la juventud se arraigan demasiado los problemas y ese mensaje es poderoso porque viene de parte de dios amén ahora quiero decirte finalmente este alexis tienes letras fueron muy prendidas ritmos muy prendidos como fue que dios te dio este estas letras alguna en especial que quieras en este momento ya hay una decirnos cómo fue el origen hay una que a mí me gusta mucho que en realidad no la puede cantar aquí en en oaxaca porque el ritmo no es tan pegajoso pero pero esa canción llega mucho a mi vida se llama gracias por tu amor son en especial son dos gracias por tu amor y quién como tú porque en realidad no sabemos quién es como el señor no existe nadie como el señor el señor ves la creación ves todo ves lo que dios hace en tu vida y te preguntas quién como tú señor y gracias por tu amor porque si no fuera por el amor del señor si no fuera por su perdón hoy no estuviera aquí en esa cámara diciéndote que cristo te ama no estuviera aquí yo estuviera tal vez en en un manicomio tal vez en la cárcel ya que pues perdido yo creo pero gracias al amor del señor es que estamos aquí de pie y echándole ganas para seguir adelante gracias alexis yo espero yo espero con todo mi corazón decirte que ojalá que ésta no sea la primera vez que estés con nosotros sino que sea o la primera de muchas veces menos nosotros y quiero decirte algo muy importante aquí en el centro cristiano peniel aquí estamos bien agradecidos contigo y con dios que te ha levantado en el ministerio y pues los brazos están abiertos para las veces que tú quieras gracias hermano gracias te veo que traes un material ahí sí verá este es el nuevo disco de alexis cómpralo ya está a la venta trae 11 temas aquí como podrás ver mira 11 temas que trae la solución tú decidas gracias por tu amor one way muchísimos temas que pueden servir para tu vida para que tú prosperes y seas un hombre de bien amén y unas palabras será que puedo decir amor te amo de andrea eres mi amor y si me quiero casar contigo te amo muy bien alexis un tema especial que le quieras recomendar a la juventud oaxaqueña pues yo creo que igual no tiene un ritmo muy movido pero esta es la que la que la que lleva un mensaje más especial se llama tú decides que es la primera del disco el coro es tú decides aceptarlo tú decides rechazarlo la decisión está en ti también hay otro que está muy bueno que se llama la solución tú sabes que el señor es la solución para todo todo lo que tú necesites yo luego me pondría y oye que esto y esto y siempre el señor busque la solución de todos los problemas dice la biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es de muerte y de perdición y tal vez tú estés así hoy pero si tomas la solución que es el señor el señor puede cambiar tu vida radicalmente y puede hacer algo fenomenal en ti pues muchas gracias alexis muchas gracias por tu vida y le vamos a orar a dios todos los días para que tu ministerio siga creciendo claro que sí el señor te bendiga gracias gracias a dios 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 gracias a dios